Mi nombre es Reinaldo Niño Hernández, yo fui habitante de la calle durante 38 años en los cuales sufrí todas las desadveniencias de la vida. Fundador de la empresa Manos Doradas, la idea de negocio es transformación de fibras naturales en telar manual artesanal, telar horizontal. En una oportunidad me encontré un saco de olor en la 19.7, el cual desbaraté, hice las dos bufandas, las comercialicé y seguí con la producción de bufandas, que ese fue el pilar de la empresa. Fue una nueva oportunidad que Dios me dio y seguí el proceso de tejeduría durante muchos años. Me involucré a mejorar la calidad de mi producto. Al acercarme a la casa de artesanías, me brindaron asesorías técnicas de diseño, me brindaron asesorías en distintas etapas de matices, de colores. Para acceder al proceso de las asesorías puntuales no es nada difícil. Lo importante es buscar la página web de artesanías de Colombia, los teléfonos y contactar uno para mirar las citas previas para el comienzo de las asesorías puntuales. Después de que llenan, llegaba eso, va uno, se inscribe, al inscribirse le fijan a uno fechas para asesorías de técnica, para asesoría de los diseños. Después de que nos inscribimos nos piden llevar muestras físicas del producto, nos piden la fotocopia de la cédula de ciudadanía y que seamos juiciosos con el curso para así mismo llegar a elaborar buenos productos. Se han tomado cursos de mercadeo, de talento humano, de ventas, de vitrinismo. Respecto al apoyo comercial ha sido muy valioso porque nos han vinculado con distintas ferias para seguir promocionando nuestros productos. Después de esta diversificación del mercado, el producto de manos doradas ha sido más acogido, la clientela ya está más satisfecha, más contenta con el resultado de la innovación que se hizo de las manos de artesanías de Colombia. Más que una pasión, yo quisiera que Colombia sea distinguida en el mundo por sus artesanías.